También podemos ser sangrones. ¡Ey! ¡Tenernos, mis güeros! ¡Ela, no es true, no es true romanes! Fíjense que no armed foreigner can't step into Mexico without a federal permit. Unless you are planning to invade Mexico. Just go to the office, fill out the forms and follow the rules, como buenos gringos. Pa' que vean que we can also be retemamones.